Y la verdad vaya día, porque en Comitán, Chiapas, hombres armados asesinaron en la puerta de su casa a un exdiputado federal del PRD, pero sobre todo un líder histórico indígena, miembro de la CIOAC, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos de Chiapas, Luis Hernández Cruz. Los atacantes viajaban a bordo de una motocicleta y dispararon contra el líder indígena cuando descendía de su vehículo. Recibió tres disparos en la espalda. La Fiscalía General de Chiapas informó que ya investiga este homicidio y que implementaron un operativo para dar con los responsables. Estamos diciendo que es de verdad un líder histórico allá en Chiapas. Seguramente habrá reacciones, se las tendremos el día de mañana.